De venir a esta cuarentena pues me aburro mucho, ¿no? Entonces el otro día estaba en mi cuarto gamer Gamer Cuarto gamer Muy gamer, con nucecitas y todo Y estaba por Steam buscando cosas, alguna mierda que me detuviera Porque pues, eh, estaba aburrido Y estaba buscando algún juego gratis Obviamente gratis, ¿por qué? Porque soy pobre Y entre búsqueda y búsqueda me encontré Painball Wars Como era gratis dije, pues nada, vamos a descargarlo Y a ver qué tal Juego 10 de 10, chavales Juego 10 de 10 Nazi Nazi Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo gameplay, chavales Hoy vamos a sacar el arma legendaria Tenemos vallas armitas, ¿no? Aquí diferentes modelos ¿Qué mierdas es esto, de verdad? ¿Por qué estoy jugando a esto? ¿Qué pedo con estas armas del pinche Toy Story, güey? Estas armas son de Toy Story, no mames ¡Ve esta mamá! Toma, tú, que hay legendarias Que hay legendarias Vamos Estamos locos Oh, que puedo apuntar, tú Que puedo apuntar Oh, oh, oh Qué epicidad Qué fucking epicidad Te mato, te mato Es que te mato Pa, 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 pa Pa, pa, pa ¿Qué fue eso? Oh, oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Recargo Recargo Estoy recargando Estoy recargando Ta, 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 ta Estoy recargando Recargo, chavales Estoy recargando Uy, uy, uy Uy, la partida más tensa de mi vida Uy, uy, la partida más tensa de mi vida Uy, hago así Hago así Pa, 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 pa Uf Mate a alguien Chavalada Perrada Bandera Esto está muy intenso Esto es más intenso que un Mira, mira eso Long shot Me voy Uf Uf Long shot Y disparo a la cabeza La ronda comienza en Mira, 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 mira Colocitos Diferentes colores Nos agachamos Nos agachamos Corremos Corremos Matamos 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 enemigos Uf Disparo a la cabeza Crack ¿Con quién crees que te metes? Si yo estaba jugando Yo he jugado En los torneos profesionales De Call of Duty Mira Estamos en racha Tú Voy a dejar un perro Carajo Voy a dejar un pene Tengo que recargar Permítanme Bueno No me dejaron hacer una polla Te reviento Te reviento Hermano Te reviento Te estoy reventando ¿Estás viendo cómo te reviento? Te reventé Me agacho Me agacho Nos agachamos Muy importante aquí Agacharse en este juego Saltamos Uf Escucha ¿Cómo se escucha? Epa 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 Ok les parece Comenzamos de nuevo Porque yo creo que estuvo Muy mal manejado Esta situación La situación estuvo Muy mal manejada Me voy a poner un poco De gel antibacterial Porque necesito ponerme Gel antibacterial Es obvio que necesito ponerme Gel antibacterial Porque ya saben Hay que Pues hay que Lavarse las manitas Mira nomás Qué fucking graficazos Ni el Warzone Ni el Warzone Ahora sí Ahora sí estoy jugando A 73 FPS Por milisegundo Mira esto Mira esto Es que aún así Así no doy ninguna Es que así no doy ninguna Me cago en todo Ahora sí empieza La batalla Después de haber configurado todo Creo que es la misma sala ¿Sabes? Ah bueno ahora soy rojo Ahora soy rojo Nace Soy nazi No es cierto Mira 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 Cómo lo voy a reventar Mira cómo lo voy a reventar Mira cómo lo voy a reventar Lo voy a reventar Lo voy a reventar Rapidísimo Me cago en todo Soy el último aquí Soy el único aquí Muérete Oh Oh lo maté Oh lo maté Espérate tú Espérate tú Corremos Corremos Saltamos Pa 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 No Me cago Estuvo intenso eh Estuvo intenso Vamos a castear Vamos a castear esta partida Tenemos al equipo azul Que pues esos son los hijos de puta que me mataron Tenemos Cuánta gente en el equipo Tenemos a Walmart Manager Karen A Walmart Vamos a pelear contra una tienda departamental Contra un musulmán Y contra Wolverine Me parece excelente Después de nuestro lado Tenemos a Tunderran A Robing T18 Y Alfie Que soy yo ¿Por qué te llamas Alfie Si te llamas Teo en tu canal? Te importa un huevo ¿Ok? Te importa un huevo Así como a mi mamá le importo yo Así te importa como me llame yo No puedo permitir que eso pase Me matan por atrás Es que son unos malditos cobardes Vamos Vamos a tope Tunderan ¿Dónde estás Tunderan? Oh que tengo otras armas Wey Uf 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 Eso Ok ya sé que voy a hacer Wey Voy a aplicar la del Call of Duty Voy a aplicar la del Call of Duty Uf Que Buen Uf Yo fui la última baja Yo sí yo Fui la última baja ¿Viste eso? ¿Viste como lo reventé? Por favor Cámara Phantom Repíteme esa jugada Porque esa jugada fue Espectacular No Está abogado Está abogado Dicen Está abogado ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Sopa Du Macaco Sopa Di Macaco Vaya Mira que se Está abogado esto 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 está abogado Esto está abogado Menos 514 Sobre 10 Aviso súper importante Si este video llega a 15 likes Subo Roblox Y obviamente si no llega pues No voy a subir Roblox En mi puta vida No La culeo El empalador La culeo Un taladrador Le meto el dedo Dice por favor La caliento Soy un radiador Todo lo comchet Los En baile Maite Dice